Los caminos se mueven mucho, con este brazo la van por dentro de acá y con este se la va a definir por acá. No se puede mover. No se puede mover. ¿Tenés que agarrar a la duro, Priscila? ¿Dónde? Tienes que agarrar a la duro. Ahí está. No pasa nada, mi vida. Es ok, mi amor. Ahora con el otro brazo me la vas a colocar al otro lado. ¡Qué linda! ¡Mira, Abigail! ¡Mira, mira! ¡Amigayil! 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 ¡Ay, ay, ay! Es ok. ¡Qué bonita quedaste, preciosa! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué pasó? ¿Ya no se ríe conmigo? ¡Ya no se ríe conmigo! ¡Sí! Se la va a limpiar dos veces al día por seis semanas. Se la va a voltear al arete y la limpia con un copito. Por el frente y por el tras. ¡Mira! ¡Uuu! 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 ¡Qué fuerte, bebé! ¡Sí! Sí, se la venden a ellos. ¿Quieres que le tome una foto? Sí. ¿Que se me una foto juntas? Ya lo puedo ir para el arete. ¿Sí lo guardo? Sí. Sí. Sí.